Bueno, y ayer platicábamos aquí con la consejera Patricia Lozano, presidente del Comité Especial de Debates del Instituto Electoral del Estado de México, para confirmar las fechas de los dos debates que se van a llevar a cabo entre las dos candidatas, Delfina Gómez de Juntos Hacemos Historia y Alejandra del Moral de Vapor, el Estado de México. Nos decía la consejera que uno sería el 20 de abril, el otro el 18 de mayo, ambos a las 8 de la noche. Y saliendo de aquí del programa prácticamente, pues nos enteramos que la candidata de Morena, Delfina Gómez, propuso que se cambiara la fecha del primer debate del 20 al 28 de abril. Por eso le llamamos de nuevo a la consejera Patricia Lozano, a quien le agradezco que esté en la línea. ¿Cómo está, consejera? Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Azucena. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Qué amable. A ver, pues nada más para clarificar, hoy el equipo de Alejandra del Moral dice, nosotros nos mantenemos en pie 20 de abril, vamos a estar ahí. El equipo de Delfina Gómez solicita que se modifique del 20 al 28. ¿Cómo queda finalmente, consejera? Pues mira, justo como lo mencionaste el día de ayer, recibimos el oficio por parte del representante de la candidata de la candidatura común, en donde manifiesta el interés de que el primer debate se transfiera al 28 de abril, no al 20, como se había acordado en la primera reunión de la comisión de debates. Y pues lo que sigue ahora, pues es justo darle ese trámite. El día de hoy, como presidenta de ese comité de debates, ya le dimos una contestación oficial de que ese tema se abordará en la reunión de mañana que tendremos del comité, en donde se pondrá a consideración la nueva petición que nos hizo el representante de la candidatura común, para nosotros como instituto, pues estamos en la mejor disposición de generar los consensos necesarios para llevar a cabo los debates que nos toca organizar como instituto. O sea, ustedes estarían, es decir, ¿hay una posibilidad de que sí se cambie la fecha del 20 al 28 de abril? Eso lo tendríamos que decidir mañana, la decisión de que fuera al 20 fue una decisión colegiada entre los integrantes del comité, donde estuvieron de acuerdo los dos representantes de las candidatas, entonces tendríamos que dar el mismo trámite de esa solicitud, tendremos que llevar la solicitud mañana al comité, y tendremos que estar de acuerdo todos los que la integran, incluidos los representantes de las candidatas, en si habría o no una modificación en la fecha. Bueno, y entonces mañana, ¿a qué hora es esta reunión, consejera? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana para el mediodía o entrada a la tarde, ya tendrán ustedes una respuesta, si se mantiene el 20 de abril o se modifica el 28. Exactamente, yo espero que sí, ya mañana tener certeza sobre ese tema, y con todo gusto les estaríamos compartiendo. Bueno, pues le molestamos mañana, consejera, es importante decir que estas fechas habían sido pactadas por los propios equipos de las candidatas, no fueron impuestas por las autoridades electorales. No, no fueron impuestas por la autoridad, la autoridad lo que hizo fue presentar diversas opciones con diferentes fechas, justo para que nos pudiéramos acoplar entre las dos candidatas, y entre los dos se definió que las fechas para los debates fueran el 20 de abril del primero y el 18 de mayo del segundo, después surge la petición que nos hicieron de manera oficial el día de ayer, por lo que estaríamos dándole trámite en la siguiente reunión del comité, que es el día de mañana a las 10 de la mañana. Bueno, atentos a la decisión entonces. Gracias, consejera Patricia Lozano, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Susana, un abrazo. Hasta luego.